Hola, como os dije en el último vídeo esta semana tocaba un vídeo extra que ya tenía ganas de hacer porque hacía un montón que no grababa un vídeo extra semanal no prometo hacerlo muy a menudo pero espero poder hacerlo más bien este verano ya que tengo bastante menos trabajo y más tiempo libre por lo tanto así que veremos, veremos si puedo hacer más vídeos extras en el de hoy quería hablaros de las últimas películas que he visto y es que me he hecho filming, cual ha sido como ya de ahora porque es que tengo un problema yo y es que el tipo de películas que me gusta a mi ver normalmente no las encuentro por ningún sitio, al menos en filming hay unas cuantas me he hecho el mes que son 8 euros con la cuota básica y no os voy a contar mucho, estoy bastante contenta, o sea que julio también lo voy a coger pero bueno, no os voy a contar mucho sobre filming porque quiero hacer un vídeo sobre esto y sobre varias plataformas que uso de pago y bueno, ahora vamos a empezar a hablar de las pelis también hay algunas pelis que he visto en el cine y me voy a remontar bastante atrás voy a intentar ser rápida porque hay un montón de películas sobre las que quiero hablaros y esto se puede hacer súper eterno las primeras películas de las que quiero hablaros fueron un par de sesiones bastante grandes que vi en el cine una de ellas fue Guardianes de la Galaxia 2 y no me gustó mucho, o sea, quiero decir, la estuve viendo y mientras la veía me reía, me lo pasaba bien, estuvo bien pero cuando acabó fue como, ¿por qué no ha hecho esto? o sea, se les ha ido mucho de las manos y ya sé que a todo el mundo le ha encantado esta película pero a mí me ha parecido tan exagerada que llegaba a ser tan ridícula estaba todo tan sobreactuado, sobreexagerado, todos los chistes, todas las explosiones podría parecer a alguien bien el villano que hay en esta película no sé, ni es que me daba la risa, de verdad mmm, qué sé yo también es verdad que hay mucha gente que es súper fan de la primera película y a mí me resultó entretenida, me gustó, pero no soy fan, fan, la verdad o sea, estuvo bien, pero no la he vuelto a ver y no creo que la vuelva a ver a no ser que la pille por la tele un día entonces esta segunda que me ha parecido bastante peor, pues... la otra película de la que os quería hablar que me emocionó aún más porque me esperaba un poco más de ella, es Ghost in the Shell y es que... la verdad es que cometí un error viendo esta película pero no sé, tenía las expectativas de que fuera a estar bien no sé, soy así de inocente a mí Ghost in the Shell no ha leído el manga pero la película de Mamoru Oishi me encanta y la serie de animación que tiene dos temporadas también me gusta muchísimo son dos versiones bastante diferentes de la historia pero las dos me encantan y yo pensaba, tirarán más para el estilo de la serie y no será tan terrible pero no, deciden dar un cambio bastante drástico al alma de esta serie realmente y toda la parte metafísica, que es lo interesante de esta historia se la pasan por donde yo te diga y me molestó mucho porque además le dan incluso unos orígenes a la protagonista que me molestaron bastante por otro lado, ¿qué le pasa a Scarlett Johansson? yo no sé por qué a todo el mundo le encanta esta mujer a mí me encantaba cuando hizo los interrelations me parecía que ese es su tipo de papel y ahora se ha metido a hacer 800 películas de acción que no me pegan nada con ella y aquí, pues bueno, no sé ¿qué es la diferencia de la viuda negra que hacen los vengadores? que camina raro como un hombre es que esa mujer no es Motoko es que no lo es solo camina raro no entiendo, no lo entiendo de verdad no me gustó a ver, tampoco es de esas películas que las vea ciegas y es mío con horror pero es que conociendo la historia original fue muy decepcionante otra peli que vi esta de una manera más ilegal porque tampoco encontré otra manera de verla aunque he descubierto que la van a estrenar en cine después de verla claro, siempre me pasa esto con lo cual os la recomiendo un montón es A Silent Voice el manga no se ha hablado hace poco del manga que no me dio mucho más y en cambio la película me gustó muchísimo trata sobre un chico que acosa a una chica de su clase por ser sorda y es una historia que podéis decir Dios mío, va a ser horrible en plan dura y difícil y es dura porque habla sobre el suicidio el maltrato la depresión temas bastante duros pero están contados con mucha delicadeza es muy muy bonita está hecha por Kyoto Animation que es bueno, de mis estudios de animación preferidos japoneses es un trabajazo el que hacen es una pasada te puede gustar más o menos la temática que utilizan pero la animación es increíble utiliza muy bien la música también la banda sonora la luz que tiene me pareció una película preciosa hacia el desenlace tira bastante del melodrama un poco pero o sea, a mí no me importó yo estaba allí tan feliz llorando como una loca y es una película muy bonita ya vamos a empezar con las pelis que vi en filming la primera fue Nadie sabe que es una película de Corea que es uno de mis directores favoritos y tenía muchas ganas de ver porque me la habían recomendado muchísimo es una película durísima lo pasé muy mal mientras la estaba viendo habla de unos hermanos que tienen una madre que los ignora prácticamente por completo y como pues cada vez están más solos y más solos más abandonados y son niños y lo pasas muy mal porque tienes aparte de cómo toda la sociedad la gente que los rodea los ignora por completo les da igual lo que les está pasando y se te remueve algo por dentro te dan ganas de gritar y sufres bastante con la historia para mí tiene un punto quizás demasiado dramático porque no pude disfrutarla y esas películas pues en fin cuesta ¿no? aún así tiene momentos bastante bonitos en los que intentan aligerar la parte está tan dramática que tiene pero bueno lo pasé muy mal viéndola es una película dura que te hace reflexionar bastante me parece muy interesante pero no es de mis preferidas de Corea como le pasa a otra gente porque es demasiado para mí yo me quedo con nuestra hermana pequeña que hay esperanza y amor y me encanta esa película luego me vi Villa Touma que es una película palestina ya tenía ganas de ver algo así porque al final siempre vemos películas estadounidenses y películas inglesas y este tipo de películas no las podemos ver a no ser que veamos algún festival de cine y da gusto poder verlas porque te abren la mente realmente hacia otras sociedades y hacia otros mundos y esta película me gustó bastante aunque no tanto como esperaba es una película que busca hacer una fábula total y está contada al modo de fábula nos habla de unas hermanas que no asumen ni la ocupación ni la emigración masiva de los palestinos y es muy interesante sobre todo por el contexto ellas son unas aristócratas cristianas que lógicamente no están muy bien visto y ves el conflicto que hay entre ellas y otros personajes y como viven y me pareció muy interesante esa parte y bueno a estas solteras lo que les pasa es que llega a su sobrina a vivir con ellas y les descoloca por completo la vida es un poco excesiva me parece que juega muy bien con el color la luz la claustrofobia que te genera ese lugar pero es un poco excesiva para mi las mejores pelis que he visto durante esta etapa sin ninguna duda ha sido La linterna roja de Sanjimu Sanjimu es otro de mis directores de cine favoritos me gusta muchísimo pero hay muchas de sus películas clavicas que no había visto y esta me encantó es también todos los años 20 en China y nos habla de esta joven que fallece su padre y decide casarse con un hombre de unos 50 años que ya tiene tres mujeres y convertirse así en su concubina pero bueno era la manera que tenía de sobrevivir la historia aunque es bastante típica me parece que está contada brutalmente bien y te mete tan increíblemente bien en esa angustia que vive la protagonista y en esa situación tan injusta que tenían que pasar te va generando un desasosiego se convierte en algún momento casi en un thriller tú ves que va a pasar algo que están las cosas cada vez más tensas que y no sé exactamente por dónde te va a salir la película es una pasada visualmente aun en sí quizá no sea su punto más álgido está muy bien hilado con todo lo demás y hace que sea una película estupenda luego me vi Primavera, Verano, Otoño Invierno y Primavera que es una película coreana que me recomendó Adri me hizo un listado de un montón de películas que había en filming que me tenía que ver y voy poco a poco viéndolas y la verdad que mil gracias a Adri porque porque de verdad que había listado que me hizo y súper bien esta película me gustó bastante la verdad que quizá no sea la película de mi vida pero creo que me parece también una fábula súper interesante creo que es la primera película coreana que veo tiene una especie de cuento que nos habla de dos monjes que viven totalmente aislados del mundo y es un anciano y un niño que luego se convierte en joven y vamos viendo cómo pasan las estaciones cómo pasan el tiempo y al final nos hace esa reflexión sobre la vida sobre el aprendizaje es una historia un poco triste y dramática pero no sé está llena llenísima de metáforas y es que parece realmente eso una especie de cuento de fábula que tampoco tienes que tomarte la tal cual la ves sino que tienes que intentar ilvanar un poco lo que nos quiere decir con el director o el guionista con esta historia y me pareció muy interesante El bosque de luto es una otra película japonesa que me vi de Naomi Kawashi que es la directora de una pastelería de Tokio esa película me gustó muchísimo y estaba deseando ver más películas de esta mujer esta no me gustó tanto me pareció una película un poco exagerada a veces que le faltaba la sutileza de aquella nos habla de una joven que empieza a trabajar en una residencia de ancianos y hay hoy un anciano pues bastante traumatizado por la muerte de su mujer y a su vez vamos viendo como la joven va poco a poco desatando la soledad y la tristeza que tiene por un acontecimiento que sucedió en su pasado y juntos pues se ven un día perdidos en medio del bosque y al final es una película que habla sobre la pérdida sobre la muerte es triste también dramática me gustó pero creo que le faltó sutileza y no conseguí meterme tanto como en otras películas de este estilo Primavera Tardía es la primera peli que veo después de Cuentos de Tokio de Ozu que es este gran director del cine japonés que tenía muchas ganas de conocer en profundidad y en Filming hay unas cuantas pelis suyas y quiero vermelas todas porque es que es un autor al que los directores japoneses de hoy en día que me gustan todos inspiran en este autor y todos han bebido de este autor con lo cual no sé sé que me tiene que gustar y efectivamente Primavera Tardía me gustó muchísimo una película ambientada en la posguerra en Japón lógicamente y nos habla de una joven muy muy apegada a su padre que viven los dos solos y pues simplemente un día su tía le comenta que ya va siendo hora de que se case y claro todo esto genera un conflicto entre la pequeña familia y cómo van a cambiar las cosas por otra parte nos sitúa muy bien en ese Japón de posguerra en el que ya está Occidente comiéndose un poco a Oriente y en el que empieza a haber una serie de conflictos pues con la tradición y la modernidad nos habla también pues de los campos de trabajo muy ligeramente pero sí que te da ciertas pinceladas de cómo fue también para los japoneses esa posguerra y lo mal que lo pasaron me parece una película muy muy sutil muy bonita es cierto que no es para todo el mundo ver cine japonés ya de por sí es especial porque va en otro tempo mucho mucho más lento ver cine japonés clásico pues es el doble o sea tienes que estar preparado para lo que vas a ver porque es cámara fija escenas muy largas todo diálogo pero a mí me gustó muchísimo Curas de verano que también me gustó un montón es una película que está ambientada en Venecia y yo la vi simplemente por eso porque está ambientada en Venecia bueno y porque el director es David Link y también porque está protagonizada por Catherine Hepburn por supuesto porque me encanta esa actriz muchísimo y la película es una preciosidad es una maravilla me ha gustado un montón y de hecho luego leí que David Link la ha considerado una de sus películas favoritas y no me extraña no entiendo por qué no es más conocida la película que nos habla de esta mujer ya de mediana edad que decide hacer un viaje a Venecia donde quiere no se cumple sus sueños y cree que todavía hay esperanza que le puede ocurrir algo maravilloso y llega allí ella sola y se deja no sé enamorar por esa ciudad maravillosa que es Venecia y es que es una película tan bonita tan divertida tan... es de estas películas que estás todo el rato con las manos en los labios quizás sea por su impresionante fotografía le transmite toda esa magia que tiene Venecia todo ese poderío y es muy bonita muy divertida muy loca es comedia clásica aunque bueno no es tanto comedia tiene bastante drama también pero a mí me pareció no sé una película muy inspiradora ahora hablemos de nuevo de una película que viene en el cine que fue Wonder Woman tenía muchísimas ganas de verla y por fin por fin pude verla hablo desde el desconocimiento porque solo he leído tres cómics de Wonder Woman dentro de la saga de Azarelo que me gustó bastante y... pero bueno no sé mucho de esta super heroína aunque me gustaría saber más tengo un cómic ahí en el punto de mira que me encantaría leer pero es carísimo pero bueno el caso es una película que me ha gustado me ha parecido que está bastante bien que no lo he pasado muy bien en el cine pero que no me parece para nada esa obra maestra que dicen algunos ni ese bodeío que dicen otros me parece una película muy entretenida con sus fallitos para mí sobre todo con el tema este de los buenos y los malos la bondad y la maldad demasiado extremista en el sentido como son en la primera guerra mundial realmente y como los alemanes son el mal son lo peor y pues los americanos son la bondad y son super buenos aunque tiene al final ese pequeño giro en el que bueno pues hay más matices tampoco me parece que supla pues es que podían hacerlo de una manera muy sencilla que no fuera tan exagerado tampoco me gustó el villano ni como estaba representado esa batalla final tampoco me gustó mucho pero bueno la verdad es que la parte central de la película la disfruté mucho me encantó la fotografía tiene momentos preciosos la actriz me parece que lo hace genial me encantó y no lo sé me hubiera gustado ver más humor pero bueno creo que es una buena película de presentación de personajes que no se diferencia a tantas como hay o sea hay un montón en este caso vale la protagonista es una mujer pero es muy similar a todas las demás está bien no sé me lo he pasado bien es la típica película que seguro que veo más veces y la disfruto pero bueno sigue estando muy lejos de las que son mis preferidas de superhéroes vamos a hablar de la última película de la que quería hablaros hoy y creo que este vídeo va a durar 30 minutos sin exagerar pero bueno y es Kabe y Nuestra Madre es una película de Yoji Yamada autor de La Casa del Tejado Rojo de Un Cuento de Tokio no de Una Familia de Tokio que es una versión de Un Cuento de Tokio y también de El Acaso del Samurái son tres películas las tres me gustaron mucho y sabía que esta me iba a gustar pero no sabía que me iba a gustar tantísimo como me gustó probablemente todas las que os he mencionado hoy que son como 12 películas o no sé cuántas esta ya ha sido la que más me ha gustado la vi ayer por la noche y estuve llorando como una magdalena fue una exageración pero la disfruté mucho es una película muy íntima muy bonita que también nos traslada a la Segunda Guerra Mundial nos habla de esta familia de esta mujer que se siente totalmente sola cuando encierran a su marido en la cárcel por temas de pensamiento o sea por ser comunista entre comillas y bueno pues hablan de esa represión brutal de como ella se queda sola se tiene que poner a trabajar para alimentar a sus dos hijas pequeñas y todo está contado desde el punto de vista de la niña pequeña que de hecho es el relato real de esta niña que increíblemente luego fue un asistente y guionista que trabajó con Akira Kurosawa durante 50 años pero bueno eso ya en fin tampoco tiene importancia dentro de la historia porque nos habla de su infancia y es una película preciosa llena de matices que habla de la brutalidad de la guerra y sobre todo la inconsciencia de esos totalitarismos de la represión y de eso de la importancia de los pequeños acontecimientos de la familia es una película de verdad preciosa me ha gustado muchísimo no sabéis cuánto la he disfrutado mucho tiene momentos de hecho creo que aunque llore un montón tiene muchos momentos de comedia de humor que aligeran el drama y que son maravillosos y no sé una película precisa que no entiendo porque no es más famosa ni siquiera llegó a estrenarse en España se mandó directamente al DVD pero una maravilla una maravilla y yo llamada está ya ahí escalando puestos entre mis directores favoritos soy muy fan y bueno ahora sí ay Dios mío no sé cómo voy a hacer para editar este vídeo porque de verdad llevo aquí sentada 80 años pero bueno intentaré que no se haga demasiado eterno ojalá os guste este vídeo espero hacer más porque ahora que estoy viendo muchas pelis pues me gusta compartirlo y pues nada ya me comentaréis si conocéis estas pelis si me recomendáis otras similares cuál es vuestra opinión no seáis muy haters por favor si no me gusta algo pues bueno es cuestión de opiniones no coincidimos pues en fin eso lo hace todo mucho más interesante ¿no? y nada más nos vemos la próxima semana como siempre muchas gracias por estar ahí y adiós ¡Gracias!